Es que eso no es consejo, venga, la pierna derecha del señor Walner Pacheco no es consecuencia de lo que pasa, no es consecuencia Eduardo. A mí, a mí me gusta usar la bandera de la honestidad, él gana la posición y por ganar la posición quiere simular una falta. Pero ese argumento no es válido, ese argumento no es válido porque no es cierto, no pasó. ¿Cómo que no pasó? ¿Cómo que no pasó, Eduardo? No se tiró antes. Voy con céspedes, ¿qué dice Julián? ¿Qué dice Julián? No, a mí me gusta usar la bandera de la honestidad, más allá de un toque que, insisto, si lo hubo, fue muy sutil, fue muy sutil. Hermanos, nosotros no podemos seguir destacando, abanderando, valorando cuando se trata de engañar al árbitro. Es que miren la cara de Wagner Pacheco, me dio los rosas, ni miren en la boca, miren la cara. Como si le hubieran arrancado una pierna, hermano. No, tampoco, tampoco puede ser así. Pero ese es un contagio. Y José Hugo, y José Hugo, y José Hugo te voy a decir algo. Ustedes están muy agrandados con el equipo que armaron en Barranquilla. Está bien que tengan un buen equipo, pero también están muy agrandados en Barranquilla. O sea, no, 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 nadie está agrandado. Hay que aterrizar. Ustedes son los que dicen que hay agrandado. No, no, nadie está agrandado. Ninguna jugada solamente. No hablemos de la grande, de qué tiene que ver el sueño de agrandado. Sí, no. Yo quisiera que el señor Cepede contextualizara agrandado. ¿Por qué? Porque él lanza, él lanza, él lanza ese tipo de expresiones y no le explica. Diga, agrandado, ¿por qué? ¿Agrandado, por qué, Cepede? La verdad, entre más la veo, me parece que se la pasaron diciendo, se la pasaron diciendo que iba a pasar por encima de Millonarios. Se la pasaron diciendo que Millonarios no tenía absolutamente nada. ¿Qué hizo el infractor? Se quedó parado con una pierra diciendo, ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cepede. O sea, no es error, claro, Joby. Es el mundo mágico de Cepede, se inventa las cosas. Voy acá con Trino, numeral, saqué largo win. Era o no era penal. ¿Qué dice la gente? ¿In qué? ¿Dónde está el pin? Claro. Dios, es que pin, ¿y en dónde está el pin? Ahí en el pin. Anderson, vamos a ningún pin. Fuera penal. Sintió un voto que hice lanzo. Gracias a Anderson, un abrazo grande para ti. Bernardo Tobón, no era penal, numeral, saqué largo win. Gracias, Bernardo. Continuamos con Josefina Jiménez. Dice, si era penal sobre Pacheco, claro, muy claro, y no porque sea hincha del junior, por si acaso, ¿no? Ella, sí, pero no. Richard Arango, nunca existió penal. El árbitro se inventó este penalito infantil. Gracias, Richard. Y por último, Davey Navarro. Buenas tardes, señores de Saqué Largo. Soy hincha del yuyu y no es penal. Piscinazo, dice Davey, que es hincha del junior. Señores, era penal, numeral, saqué largo win. Habla Jotas Mantilla, la opinión humilde, porque eres humilde. Jotas Mantilla. Los altanderianos somos así. La exageración de Pacheco no le quita que fue falta, fue penal. Para Jotas Mantilla era penal. Cuatro, cuatro. Y quieren, les doy miro, por favor. Eduardo, ¿puedo manejarse el programa de acá hasta diciembre? ¿Puedo cambiar algo? Para que vos, para que tu voto siempre valga en la escena penal, en todo. O sea, que vos siempre votes en eso. Muchachos. Él dijo ayer que se iba a lanzar, que era un nuevo Eduardo. Que se lanse siempre. De pecho, el día que se iba a lanzar. Debería ser siempre el primer voto. Señores. Siempre debería ser el primer voto el de Eduardo Luis. Porque no quiero sesgar a la gente. Tengo mucho impacto sobre el público. Sobre todo la humildad, ¿no? Qué humilde. Es en serio, ¿qué es en serio? Además, es en serio. No, no es en serio. La gente opina lo que quiere. No quieres dejar en evidencia a tu colega. ¿Qué va a querer en vos, farsante? Seguí hablando, por Dios. Respetame esa palabra, es muy brusca. Farsante. Me da alza que largo win. Todo es brusco. Señores. Para mí, no es penal. Es penalazo. Es un penalazo. Penalazo. Penal claro. Pero, Walmer claramente le gana la posición al jugador de millonarios y este nunca tuvo la precaución de no desestabilizarlo en el aire. Con su pierna lo desestabiliza en el aire y por eso, Walmer, mire, Walmer va a controlar al varón. Y la razón por la cual no tiene control correcto es por el golpe o el toque del jugador de millonarios sobre él. Es una falta clara. Yo la vi hasta en el relato, en la transmisión alterna. Para mí era penal. Era penal. Bien pitado por el árbitro. A cierto arbitral, en mi opinión. Y después bien cobrado por Vaca y bien ahí. Es un penal claro, muchachos. 5-4. A mí me sorprende es que esto esté tan dividido. La verdad, pensé que no iba a haber polémica. Se lo juro. Sí, bueno. Tey, te das cuenta que perdiste. José Hugo, ¿puedes cantarle entonces aquí al amigo? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el penal? ¿Quién ganó el penal? No, no, porque yo he sido tan malo. Ah, Jotan Mantilla. Forma parte de este programa. Ahora yo voy al punto que te le decía. A ver, don Guillermo, voy por acá. Aguéntenme por allá. Pues es que para mí está evidenciando que acepta su error flagrante. Porque es que una cosa, uno no ofrece excusas por jugar mal al fútbol. Perdónenme. Yo no sé por eso. Exacto. Es por el penal. Pero él salió, pero es que pasó muchas cosas más. Un momento, Julián. Y ya hablamos de eso. Solo puedo decir disculpas a toda la hinchada y mis compañeros. Aprender de los errores, corregir y levantar cabeza. Dios sabe por qué hace las cosas y no puedo reprochar nada. Seguir trabajando y haciendo las cosas bien, gracias por el apoyo. No puede reprochar nada. Exactamente. Ahí está diciendo que él está pidiendo excusas por reprochar. Eso es lo que está diciendo. No, no. Claro. Claro, está diciendo que por reprochar. ¿Qué reprochó? Pues cuando salió, le reprochó al técnico que lo sacó. No le reprochó nada. ¿Eso fue lo que pasó? De acuerdo. Eso fue lo que hizo. Eduardo le cogió la cara y habló con él. Ese debate está bueno, pero permítame salir de las polémicas. Sí. Y ahí el partido, porque ese debate está bueno. Un gran acto de madurez de Juvera. ¿Qué dice Céspedes, por favor? Y vamos a la primera pausa. No, no, que si necesita desempatar eso o tiene algún problema, un abrazo al profesor Arturo Reyes que nos está diciendo que sí es penal. Que el voto de él lo tengamos en cuenta, que sí es penal. Ah, no, entonces eso es 6-4, imagínense. Es goleada casi. Está casi de una goleada. Arturo no...